¡Hey! Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Snowrun. En este episodio lo que vamos a hacer es dos encargos en uno, y por eso llevo los dos contenedores. Creo que se lo había dicho en el video anterior, que uno es corrimiento de montaña, tengo que traer un contenedor de carga hacia acá. Que... veré como... Ah, no puedo porque está de este lado, está de este lado. No sé si el Taiga va a poder subir por acá. Va a estar medio complicadito el tema. Bueno, uno es traer un contenedor ahí y el otro es traer otro contenedor acá. Así que... Vamos a ver que sale esto. Me tengo... fe. Un poquito de fe, pero me tengo fe. De que no vuelquen los contenedores, ojalá. Eh, 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 eh. Tranquilo. Que algo me dice que esta misión va a fallar estrepitosamente. Porque... Acá hay hielo, pero... Acá también hay hielo. Ah, me la estoy jugando. Me la estoy jugando. Quizás tenga que hacer un camino largo y ir por barro. Porque no tengo cadenas acá, así que... Vamos a ver que sale. El Taiga King. Ah, el Taiga. Salude. Salude. Por si algún suscriptor está llegando a mirar el video. Mirando el video. O algún alma perdida que cayó sin querer a este canal y estará mirando este video también. Un bocinazo y una F en el chat para esa gente. Salió los cuervos ahí, eh. Están olfateando mi muerte los cuervos. Vamos, me metí para el peor lugar, eh. Vamos a ir despacio por lo que pudo. Más despacio. No, más despacio no se puede. Pensé que no. No quiero volcar, no quiero volcar. O que caiga el bón. Ay, el remolque a los... Cuando entregue, voy a entregarle el de atrás. En cuanto lo entregue... Fua, lo tiro al... Dejo el remolque tirado por ahí. O voy solo con el Taiga. El remolque lo... Lo vendré a buscar algún día. Dale papote. Móvete. Eso que tiene cubiertas para barro. O sea que para la nieve andan geniales. Y no, no puede. Te aviso por si no te enteraste, Taiga. Que tenés las cubiertas idóneas para este trabajo. Así que hacéis. No tenés cubiertas de hielo. Tenía cartario cubiertas de hielo, total. Si no avanza nada con las de barro. Fui lo mismo que la nada. Hay un truco que descubrí, pero es muy arriesgado. Que es soltar la carga. Al soltar la carga, el camión queda más liviano. Pero como voy inclinado acá se puede volcar. Miren, a ver si se... Soltar la carga. ¿Ven? ¿Ven que va mucho más rápido? Porque al menos lo toma. El tema es que ahora es... Se me va a quedar a poco volcar. Ya pasamos, ya pasamos. Y la carga. Es un regalo lo que hice ahí. ¿Por dónde era que se cruzaba acá? No me acuerdo. Creo que era por acá. Sí. Eso de soltar la carga es un buen truco. Cuando no se puede avanzar, pero... Tema que la carga, justamente. Vaya la redundancia, queda suelta. Ah, no, 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 no. No tengo que subir, tengo que bordear. Ya me iba para ahí. No, no, no. Ya iba a ser cagada. No, 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 no. Ganar una peligrosa velocidad. Casi no recuerdo mal había que ir... No acuerdo a qué parte era que había que ir este... Puro y exclusivamente por... ¡Fuah! Está derramando mal, ¿eh? Se cruza. Acá. Mirá acá, mirá acá, mirá acá. Y viene mal por el fin lado, encima. Y viene mal por el fin lado. Zafá, 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 por favor. ¡Sabor! Ahí va. No. ¿Qué hice? ¡Ahí me distraigo, me distraigo! Me distraigo. Es decir, tenía que seguir por ahí. Bueno, y ahora... ¡Fuah! Y ahora cruzar por acá, que hasta ahora no he cruzado. No sé ni cómo es eso. Vamos a hacer la prueba. Bueno, esto lo van a descubrir junto conmigo, porque yo no he pasado por acá todavía. No sé si se puede cruzar por acá o no. ¡Uy! Hay que traer cadenas. Por acá hay que traer cadenas. Me parece que... Cae fuego acá. Sin cadenas... Esto va a estar complicado. No esto, si no es la parte de... A ver, aún se puede pasar. Con mucho cariño. Respeto. Ahí lo hay que tener en el respeto. Una palabra que me la acabo de inventar, pero igual... Creo que era más fácil. No, no, no. No, no, no. Taro, tatatá, taro. Taro, tatá, taro. Taro, tatatá, taro. Taro, tatá, taro. ¿A qué se le ocurren estos mapas? A la persona que se le ocurrieron estos mapas estoy seguro que los destetaron antes de tiempo. La madre no la amamantaba bien. ¿Cómo? ¿Dónde agarraste acá? Me parece que morí Hasta acá llegué Bueno O sea, se podría haber pasado quizá Más cerca de la piedra Pero por donde quise pasar llegó Y ahora estoy viendo que esto no es lo peor Lo peor venía después Lo peor venía Ahora No, que se clava, se clava de pico ahí Se clava Va colmo para atrás tampoco va No, voy a tener que buscar este... Un vehículo de rescate La dejé el Coloc allá Así que el Coloc me parece que va a ser el vehículo oficial del rescate Bueno, llegamos de vuelta Llegó el rescate SOS has arrived Suave, suave Ah, porque enganchó mal Lo enganchó de adelante Esta es otra cosa que nunca entendí Porque si estoy mirando para adelante es porque engancha de atrás Ahora sí Claro, ahora sí Ay, 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 el remolque El remolque Ay, tantita Y acá, bueno, a ver si por acá Eso va muy suave por los dos Vamos al remolque Voy con un cagazo Bueno, se me trancó el camión ahora Acá hay un cadáver ahí La jaula esa De un cadáver Ah, el miro Miro con un cagazo El... Vamos al espacio nuevo Rebota mucho Ah, el taiga No creo que sea perceptible el cagazo que tengo Dudo mucho que sea perceptible Además, ¿por dónde voy a tener que pasar ahora? Fua El taiga puede, pero digo, igual Ay, el remolque Yo le tengo un cagazo al remolque Por favor, por favor Solo faltan cuatro ruedas O dos, como se lo mires Solo falta un eje, mejor dicho Si te preciso te vuelvo a buscar Que cagazo, por Dios No está todo dicho Ahora se viene una parte complicada No, estoy doblando con fuerza No dobla, estoy doblando con fuerza y no doble Ahí, ahí, ahí Mira por dónde tengo que pasar Lo bueno que es como es remolque Es... O sea, mi remolque No sé, ya no me acuerdo Me había explicado la diferencia entre remolque y semi-remolque Ya no me acuerdo Que no va enganchado O sea, que va... Esto va siguiendo el camión No es como el otro que va cortando camino la rueda de atrás Esto va siguiendo Mirá para adelante también Ah, zafo Bien Ahora lo que yo decía es que viene la parte complicada Yo no tengo... No, sí No tengo neumáticos de hielo Acá es donde se me va a complicar O sea, no tengo cadena Acá es donde se me va a complicar la historia para subir Vamos a ver si se ve por la nieve A ver, supongo Porque no, no Acá me van a patinar las cubiertas Sí, 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 sí No son cubiertas para esto Hay que traer cadena Sí o sí, gente Esta misión tiene que ser con cadena Me la voy a jugar y por acá Pero el tema va a ser cruzar allá igual El Colob tampoco me pudo ayudar acá Tendría que ir a buscar un camión Que tenga cadena Y ahí sí No, no, no Vamos a una cosa Ya que se cayó Es inútil seguir arrastrando eso Eso sí ya no me sirve No, no, gente no Tenía que haber traído cadena Sin cadena esto es imposible Vi mucha nieve, sí Pero se necesitan las cadenas Sí o sí Acá me va a patinar el camión Si va a ir ladera abajo Jamás no tengo Si no pellizca la rueda ahí Si no pellizcan la rueda A ver, a ver Puedo llegar a tener suerte Por lo menos completar este encargo Y el otro bueno, veremos Sí, sí, sí Bueno, uno está Uno está Me va a despejar esta zona Bueno, despejar No despejó mucho que digamos No despejó mucho que digamos Le dejó unas piedras ahí jodiendo Y tal, no tengo grúa Para recuperar aquella otra carga Así que Bueno, esto es todo por hoy Y nos vemos en el próximo vídeo Para el próximo vídeo Lo que voy a hacer es traer este Un Un camión con Lo que pasa es que es solo este pedazo Es una injusticia traer Lo voy a seguir con el Taiga Le voy a traer el El White Solo para Para poder levantar este contenedor Y engancharlo Y engancharlo acá ya con el Taiga Y que el Taiga se vaya Y haga todo esto Y que el Y que el Y que el Taiga, perdón Que el White Este, enganche esto Y que el Taiga siga Y el Y el White Se lleve el contenedor este Bueno, el contenedor El remolque Esa va a ser la idea Así que bueno Nos vemos en el Próximo vídeo Adiós